Nació del pueblo y al pueblo siempre cantó Sin distinción a la raza de amigo Soledad y ayer han coincido Mexicano de ley que ha nacido Ya más podrá cargar su estilo tan jovial Y su moralidad tan jovena Es que la cadena de murguita Con Perú los dos mensajeras Campeón del avión Sustida de reunión, hija de todos los barrios Con su alegría La murga murga se entrega Al hacer de nuevo día